Nosotros tenemos esta fortaleza de ir acomodándonos de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Sí, por supuesto una espera que... ¿Por qué? Esto era al principio, cuando teníamos pocas vacunas, y ahora la verdad es que hubo un esfuerzo muy importante del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial para que pudiéramos acceder a todo tipo de vacunas. Además de ese trabajo que decíamos, hubo un trabajo que nosotros no sabíamos ni siquiera qué vacuna íbamos a tener, ni de qué temperatura iba a ser. Si necesitase, por ejemplo, una cuarta dosis la población, ¿el sistema está en condiciones de dar eso? El sistema siempre va a estar en condiciones de trabajar y de afrontar una... porque ya lo demostramos. Una campaña de vacunación como la que tenemos, ya demostramos que podemos hacerlo, que podemos lograrlo. La comunidad se ha portado de manera sumamente responsable y solidaria. Estamos ahora trabajando fuertemente para que la comunidad pueda comprender la importancia que ha tenido el rol de la vacuna en esta última ola y justamente la importancia de que sabemos que los refuerzos, las personas que tenían el esquema completo con el refuerzo de su vacuna, es decir, que por lo menos habían tenido tres dosis de vacunas, sabemos que ese esquema ha sido realmente importante y muy beneficioso porque las personas mayores de 60 años que tuvieron complicaciones, que estuvieron en terapia, que lamentablemente fallecieron, fueron aquellas personas que, además de quizá tener alguna enfermedad de base, tenían el esquema de vacunación incompleto, no tenían refuerzo o no tenían la vacuna. Entonces, ahí es donde nosotros estamos haciendo hoy el mayor hincapié. Ese es nuestro gran trabajo, nuestro norte es justamente todo el tiempo estar comentándole a la sociedad que tenemos vacunas y que tenemos lugares cada vez más próximos a su domicilio, que vamos sumando, que nos vamos diversificando en toda la provincia, no solamente en la ciudad capital. Que en toda la provincia estamos teniendo vacunatorios los más cercanos posibles a su domicilio, que si tienen dudas, que si no saben si se tienen que dar esa dosis o no, si esta vacuna, esta marca es compatible con aquella, bueno, pueden acceder a un centro de salud, pueden consultar porque estamos a disposición, estamos todo el tiempo pensando en que lo más importante es completar los esquemas de vacunas, completar los refuerzos. Estamos haciendo todo, todo lo que sea necesario para que las personas realmente puedan acceder a su tercera dosis de vacuna.